Muchas gracias. Entonces, también tenemos en traducción simultánea a español y francés. Muchas gracias a nuestros maravillosos intérpretes. Vamos a tratar de hablar lentamente para que puedan seguir lo que estamos diciendo. Así que quizás hablemos un poco más lento de lo que haríamos normalmente y eso está bueno. Así que si quieren pasar a escuchar en español o en francés, aprieten el botón correspondiente en la base de la pantalla y elijan el idioma de su preferencia. Las salas simultáneas no van a tener interpretación, así que por favor, los debates deben estar en inglés para que todos podamos participar. Cuando hablen, asegúrense de estar en el canal de audio original. Creo que van a estar todos en ese canal. y vamos a usar el documento de notas compartidas. Por favor, inscríbanse. El link está en el chat y seguramente lo van a poder hacer sin problemas. Y ahora tenemos algunas normas y expectativas en nuestro espacio. Este es un lugar de aprendizaje y conversación. Así que les pedimos que sean curiosos, pidan aclaraciones y hagan preguntas para desafiar nuestra manera de pensar. Sean curiosos acerca de las perspectivas de otras personas y reserven lugar para que las otras personas puedan hacer aportes y preguntas. No hay ninguna pregunta tonta y sean respetuosos. Estamos tratando de desarrollar una comunidad y no destruirla. Y si quieren hacer un informe de violación del código de conducta, por favor, escriban al link que está en pantalla. Amy o Caitlin lo van a recibir. Muchas gracias por postear el documento, Chris. Entonces se van a poner las grabaciones a disposición de todos los inscriptos en el Summit. Las notas compartidas también están públicamente accesibles. Y esto es para que todos ustedes puedan tener acceso a esos documentos con facilidad. Pero como se trata de un vínculo público, por favor, no lo compartan. Aparte, para personas que no estén inscriptas en la cumbre y estamos aplicando la regla de Chatham House durante toda la cumbre, con mucho gusto. Pueden usar y compartir todo lo que han aprendido aquí. Pueden compartirlo en las redes sociales con sus colegas, por ejemplo, y hacer una captura de pantalla de las diapositivas. Pero por favor, no compartan quién dijo qué ni quién lo escuchó. Eso incluye no incluir los nombres de las personas en los videos o donde fuera que vayan a compartir cosas. Y por favor, siéntanse libres de compartir las informaciones y las historias al nivel que lo harían en cualquier conferencia. en las notas compartidas, vamos a registrar quién hizo una pregunta o comentario. Por eso es para nuestro propio uso interno. Pero si prefieren, ustedes pueden tachar su nombre propio en las notas también. La próxima. Bueno, en este momento entonces voy a pasarle el micrófono a Caitlin para que les cuente lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, bienvenidos a todos. Día tres, estamos en el punto medio. Está bueno. Quiero recapitular lo que hicimos hasta ahora. No solo de lo que escuchamos de ustedes, sino también en cuanto a lo que hemos ido analizando en los últimos días, en cuanto a nuestro viaje juntos hasta ahora, hemos escuchado el reconocimiento de la importancia de la información para ayudar a orientar las decisiones de financiamiento desde catálogos de servicios disponibles. Dice que hay varias actividades diferentes. Nuestro equipo ha compartido nuestra versión de servicios de OEI. Hemos hablado de distintos datos de financiamiento, desafíos y también consideraciones que nuestro equipo ha reunido y también la necesidad de información adicional acerca de los niveles actuales de financiamiento tanto en cuanto al panorama como a nivel de los proveedores de servicios específicos también, y en cuanto a la necesidad de investigación de las brechas que podamos resolver con nuevos recursos. Vamos a hablar un poco más en el espacio de hoy y ver cómo esto ha influido en nuestra experiencia de co-budgeting, de la cual vamos a hablar en unos momentos. Y también escuchamos acerca del deseo de aclaraciones acerca de cómo pueden funcionar juntas estas piezas y cómo se ve esto cuando están integradas en cuanto a la información sobre los servicios, sobre el financiamiento, y también la investigación en las brechas y cómo esto influye en las decisiones de financiamiento. A medida que desarrollemos las ideas en los próximos días, vamos a empezar a ir reuniendo todos estos conceptos. Y también escuchamos acerca de interés en más participación y más conversaciones respecto del anuncio de ayer de lanzar un fondo colectivo de IOI a principios de 2024. Vamos a hablar más acerca de estos próximos pasos, así como brindar oportunidades para que ustedes registren su interés y se unan a nuestro Consejo de Inversión Comunitaria, que va a hacer la gobernanza de este fondo colectivo y va a analizar el modelo para ver quién toma las decisiones y cómo se va a armar la red. Estamos registrando que hubo una fuerte conversación ayer acerca de necesidades adicionales de claridad y de análisis más del trabajo durante el curso de la cumbre y en los próximos meses. Les agradecemos mucho estos comentarios. Y también el deseo de contexto adicional en cuanto a cómo los fondos van a ayudar a respaldar los servicios individuales. Sabemos que en muchos casos hay necesidades muy urgentes para proyectos de infraestructura abierta por sí mismos y a medida que continúan dando valor y servicios a la comunidad científica, pero también incentivos acerca para los grupos principales para participar y también para participar en nuestro fondo colectivo y cómo esto funciona a la par de otras iniciativas que también están trabajando para financiar el ecosistema de código abierto, de comunicaciones y de otro tipo de actividades abiertas. A ver si cambiamos. Ahí está. También quería darles, recapitular, ayer tuvimos una conversación muy fuerte y presentaciones de nuestras investigadoras sobre distintos modelos de financiamiento y también dedicamos algún tiempo a hablar de nuestras aspiraciones y nuestro camino recorrido hasta ahora para ver por qué IOI está anunciando el lanzamiento de un fondo y qué es lo que queremos lograr con esto. Nuestros objetivos es construir sobre el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos dos años y medio en lo que respecta no solamente a desarrollar una base de evidencias robusta para este trabajo, sino también ayudar a coordinar conversaciones y comprensión de lo que esto significa para pensar realmente en formas en que podemos financiar en forma más estructurada y catalizar las inversiones profundas en áreas subatendidas y también especialmente las necesidades de financiamiento por fuera de las estructuras de financiamiento tradicionales. Vamos a hablar más de esto hoy. En cuanto a diversificar las fuentes de financiamiento, escuchamos el día uno con la investigación de Tania Hernández Ortiz, la investigación de Richard Tanks también, nuestro director de estrategia, cuando analizaron las distintas entidades financiadoras que financian la infraestructura abierta para este sector actualmente, acerca de las necesidades de diversificar más allá de estos grupos iniciales en cuanto a que respecta a sus servicios en efectivo y que ayudara a desarrollar más resiliencia. Entonces, la idea es aumentar la inversión y ampliar la cantidad de fuentes de apoyo que estamos reuniendo, inclusive examinar formas estructurales en que podemos crear pilotos para los jugadores de la industria que puedan contribuir con seguro sin una influencia indebida para ayudar a sostener la infraestructura abierta y finalmente ayudar a activar un mecanismo para inversiones más arriesgadas, con mayor coraje, los que trabajan en los ecosistemas de infraestructura abierta. Ya saben que hay fuerzas de mercado competidoras muy fuertes en cuanto a la adquisición de servicios de infraestructura abierta, la comoditización de esos servicios. Entonces, estamos pensando dónde podemos empezar a pensar cómo podemos hacer el contrapeso a estos efectos. Podría ser la compra por parte de la comunidad de esa infraestructura para que no desaparezca en lugar de que la compre una gran entidad con fines de lucro, por ejemplo. Y así como modelos para sostener el financiamiento a más largo plazo para los servicios nucleares y desarrollar soluciones para resolver necesidades insatisfechas, no solamente trabajar con lo que ya existe, sino áreas donde necesitamos desarrollar soluciones de infraestructura, colaboraciones y otro tipo de actividades. Entonces, para que este fondo tenga éxito, y esto nos lleva a algunas de las cosas que analizamos ayer acerca del experimento de co-budgeting, que es el colectivo de financiamiento colectivo que vamos a hacer esta semana, es ver cómo podemos aumentar la participación en la forma en que se asignan los fondos y quién es invitado a sentarse a la mesa. Hay muchos que respaldan la infraestructura, de muchas maneras fondos privados, filantrópicas, industria privada, actores del mercado que están representados aquí hoy, y hay que reconocer que ese trabajo es muy beneficioso en cuanto a lo que hace, pero también hay que pensar cómo podemos aumentar más esa participación, qué estamos buscando modelar usando la plataforma de co-budgeting, incorporar esto en nuestro diseño más amplio del fondo colectivo más amplio que estamos tratando de lanzar en 2024, y también buscar más transparencia, no solamente en cuanto a las tendencias de financiamiento, sino también cómo se asignan los fondos, y también cómo son utilizados esos fondos por los proyectos. Y también pensando, yo sé que esto fue una pregunta ayer, que cómo es la gobernanza representativa versus los modelos tradicionales que vemos actualmente cuando se constituyen fondos, quién contribuye para contrarrestar la opacidad en la asignación de los fondos. Sabemos que hay preguntas de investigación interesantes, pero también a aspectos prácticos que tienen que ver con, por ejemplo, la incorporación de contribuciones en la industria, en ese espacio, sin exacerbar algunos de los problemas que hemos enfrentado. Entonces, bueno, estamos hablando de un consejo de inversión comunitaria, y también reconocemos que es un área de desarrollo específico y de enfoque a la cual tenemos que ampliar. Y también la inversión en coordinación entre iniciativas de pares y financiadores. En este año estamos empezando un curso trimestral para reunir a la gente para analizar mejor una agenda que no sea ni competitiva ni duplicada. Estamos trabajando de ese trabajo y de cómo incorporarlo en nuestra iniciativa y lo vamos a ver en unos momentos. Y finalmente, investigación y la participación continuas para garantizar que estemos siempre desafiando nuestros propios presupuestos, supuestos. O sea, el dinero llama al dinero y todas estas cosas que sabemos y estos conceptos realmente están muy difundidos en la forma en que se asignan los fondos para desarrollar evidencia de qué se necesita, quién lo necesita y cómo se puede satisfacer mejor esas necesidades para no seguir exacerbando algunos de los problemas que sabemos que existen en cuanto a cómo conseguir fondos y cómo conseguir respaldo a los objetivos de esta sesión. Hasta ahora hemos hablado de por qué y cómo financiar. Y hoy vamos a hablar un poco más de qué financiar. Y compartimos nuestro marco de financiamiento y limitamos sus ideas. También vamos a introducir qué es lo que está abierto para financiamiento en el piloto de CoBudget de esta semana. Ya les dije que lo vamos a usar para experimentar con esa transparencia y democratización de quién participa en el financiamiento para poder aprovechar estos aprendizajes y lograr que esto sirva como información clave en el desarrollo del fondo colectivo para 2024. Y también después vamos a hacer una prueba de financiamiento colectivo. Quiero expresar nuestro reconocimiento a nuestro equipo, nuestra Learning Partner Elena Denaro de Greater Dan. Ella nos va a ayudar a capturar las ideas nucleares para poder compartirlas con ustedes y asegurarnos de recordar algunas de estas perlas de conocimiento y también el soporte técnico Anne Britton y Jerry Zelanga. Si tienen alguna pregunta con mucho gusto mándenles un mensaje por el chat de Zoom o si están en la sección de Funders Summit también pueden hablar con ellos. Entonces, bueno, sin otra cuestión, entonces vamos a pasar a algunos de los otros elementos de cómo vamos a priorizar las necesidades de infraestructura abierta. Estamos hablando de esto en el marco de financiamiento y desde que yo empecé con IOI en marzo de 2020, esta es una de las maneras en que, bueno, es una de las planteos principales de IOI, sabiendo que hay muchas iniciativas que toman varios enfoques a este tema y esto también ayuda a desarrollar capacidad adicional y apoyo adicional para atender estas necesidades. pero cuando nosotros pensábamos cuál era la perspectiva de IOI en este trabajo y pensando, ya hemos hablado de esto en una semana, lo primero era identificar oportunidades pero también las brechas de financiamiento y de servicios, cuáles son los aspectos de los obstáculos, digamos, qué pasa cuando se detienen los servicios, qué soporte se necesita, qué impacto también, priorizar áreas de necesidad, coordinar con pares para evaluar cómo evaluar, cómo encarar las inversiones y hablamos un poco de cuáles son nuestros planes futuros para el fondo en el que estamos trabajando, pero también los esfuerzos que estamos haciendo de participación comunitaria abierta, sino también las llamadas con los colaboradores trimestrales que reunimos no solamente a nuestros pares, sino también financiadores que tienen posiciones institucionales y finalmente actuar con respecto a las intervenciones pilotas, las estrategias de financiamiento y las recomendaciones. En el curso de esta semana vamos a hablar de co-budget como forma principal donde implementar esta acción y también en el próximo año a medida que desarrollemos el piloto de financiamiento colectivo y también estrategias de financiamiento adicionales y recomendaciones. Quisiera en un minutito reanalizar el trabajo tan, tan extenso que vamos a presentar. En cuanto a la investigación que el equipo ha establecido, hemos hablado de la fundamentación de la evidencia dedicada a construir y a compartir en la comunidad, entendiendo tanto mejor como IOI podría ser más efectivo y generar impacto hacia estos mecanismos de financiamiento, pero también para proporcionar pautas rectoras en la toma de decisión respecto de ciertas necesidades. el lunes en nuestro prototipo inicial del COI, el catálogo de servicios de infraestructura abierta, hay 10 obviamente que hablan del compromiso profundo, 45 servicios que de alguna manera mostraron interés en ser incluidos en la próxima versión del catálogo. entrevistamos 23 representantes de prestadores, financiadores, instituciones y consorcios institucionales de infraestructura abierta en cuanto a cómo poder participar de la red. También esto desde el 2020 al 2021 tiene que ver con nuestro trabajo de becas futuras, estamos hablando de 115 participantes de una variedad de entidades diferentes a nivel institucional, financiadores, proveedores institucionales, también representantes tanto más, identificando las necesidades al comienzo, esto fue el comienzo de la pandemia, no estábamos analizando necesidades nodales presupuestarias y donde generar impacto, entonces especialmente en el desarrollo del COI, estas entrevistas bien profundas y estos tramos de investigación permitieron entender tanto mejor dónde existen estas brechas, ayudando también a entender dónde el financiamiento puede ser más efectivo y también desde la perspectiva del prestador de servicios y desde la perspectiva de los líderes institucionales, financiadores y tomadores de decisión, dónde sería más útil. bien, en cuanto a las cuestiones o diremos las preguntas de diseño, un minuto por favor, bien, hay otro componente que si ustedes estuvieron en algunas de nuestras reuniones de colaboración o los posteos y este link de Investing Open lo vamos a compartir. Otro aspecto que quiero que noten es que para este marco de financiamiento pensamos cuáles son las precondiciones necesarias para lograr que por defecto la infraestructura abierta sea la prioridad. Sé que la letra es muy chiquitita que ni se ve, pero cuáles son los supuestos incluidos en la concepción de la idea qué intervenciones necesitamos, qué funciona, que se ha probado antes, y este ejercicio lo hemos hecho como equipo con nuestro staff y con nuestro comité de gobernanza y de dirección al igual que con colaboradores y otros tomadores de decisión tratando de entender mucho mejor cómo podemos impulsar nuestra agenda. Al entrar en la próxima fase vamos a focalizarnos en este componente de priorización, IOI no puede abordar todos los desafíos, no es el objetivo ni el punto, nos vemos como estar de alguna manera codo a codo repensando, gracias, gracias Robin, estando en colaboración con otros que apoyan el ecosistema también, vamos a ver cómo lo estamos pensando en IOI. está un poquito demorada la diapos ya, perfecto, bien, entonces, algunas preguntas de diseño, es como si estuviera en un podio en un hotel, bueno, ¿cuál es la posición de IOI? ¿cuáles son las condiciones necesarias para que este marco florezca? Como hemos escuchado en los últimos días, queremos repreguntar ¿cuál es la posición de IOI en el financiamiento de tecnologías respecto del financiamiento de áreas que pueden afectar las condiciones necesarias para que de alguna manera florezcan siendo la infraestructura abierta por defecto? ¿cuál es la manera más efectiva dentro de IOI y cómo podríamos ampliar el abordaje de esas brechas que podemos ver en algunos mecanismos estas condiciones tienen que ver con gobernanza interoperabilidad accesibilidad adopción esto de alguna manera será como una prueba obvio que estamos apoyando los proyectos que nos importan reconociendo que en algunas instancias asignar o aumentar el financiamiento para la implementación de un proyecto no implica que sea la implementación por defecto y entonces estamos pensando en el enfoque de estos supuestos ¿no? Ahora ¿cuál es la mejor combinación? ¿cuál es el contexto que se necesita para entender las necesidades existentes de los financiadores de proyectos? hemos hablado extensivamente en cuanto a cómo enmarcar los contactos entonces por ejemplo para una comunidad algo que se puede considerar como una infraestructura nodal no se puede traducir ni extrapolar a lo que otra comunidad está analizando como su métrica acá que es un sistema para académicos indígenas entonces en cuanto a la escala de usuarios la escala de usuarios no la escala no es la mejor escala de éxito como si estuviéramos viendo un repositorio disponible a una escala más global o un repositorio más general entonces recordemos siempre el contexto contextualizar y pensamos que queremos habilitar obviamente qué se necesita o sea qué es lo que no está financiado actualmente pero obviamente qué necesitamos para impulsar el crecimiento adopción interdependencia de la infraestructura abierta para lograr que el ecosistema sea más confiable y más robusto en términos de el marco porque algunos de ustedes que han espiado un poquitito la plataforma de co-budget en términos de cómo estamos tratando de identificar áreas nodales de investigación lo pensamos en términos de causas y condiciones ¿qué causas? son las áreas prioritarias de investigación alrededor de un problema área de oportunidades son supuestamente categorías tipos de infraestructura como los preprints que hemos de compartir más tarde hoy repositorios identificadores persistentes normas estándares además de todo esto pensamos en dimensiones transversales que consideramos que son consideraciones necesarias para mejorar la sólidez el crecimiento de la adopción de infraestructura abierta desde esta perspectiva e interactuando con la comunidad y los proveedores muchas veces son áreas con recursos insuficientes áreas desatendidas o sea necesitamos priorizar ciertos aspectos de crecimiento estratégico pero también incluir ítems como gobernanza inclusión e inclusión interoperabilidad y lo veremos más adelante entonces el marco visual es causas perdón es como un entendimiento más profundo en diferentes categorías áreas de la infraestructura abierta y las condiciones son los elementos que vemos que operan de manera transversal además de todo esto una de las cosas principales que vimos como equipo es o sea todo hemos visto el ciclo de vida de una investigación las herramientas hay algunos que se han incluido y han participado de esta cumbre con el mapeo estos ciclos que tienen que ver con análisis de la infraestructura y también publicación diseminación investigación búsqueda en archivos entonces necesitamos atender un área todas las áreas como priorizar entonces cómo lo analizamos tratando de identificar las causas esto aporta componentes diferentes a esa dimensionalidad de cómo tomamos las decisiones entonces además de pensar en cómo estamos viendo la acción actual o cómo identificamos tendencias o movimientos de la comunidad compromisos de la comunidad y los grupos de partes interesadas que lo han evidenciado y el equipo de investigación lo ha identificado cómo o sea estas infraestructuras la comunidad de investigación cómo en cuánto no dependen de ellas para de alguna manera entender el tamaño de la comunidad que atiende en su singularidad también hay un mayor riesgo de comercialización y o de cambiar a un modelo más cerrado sé que en la sesión de preprint se va a hablar de preprints y las conversaciones iniciales por el equipo de gobernanza en 2020 2021 si alguno de los proveedores de preprints eran adquiridos por alguna otra empresa cómo llenaríamos ese espacio entonces hay que considerar considerar realmente cómo de alguna manera entender las fuerzas del mercado hay alternativas limitadas si un servicio fuera de alguna manera cerrado cambiara de financiamiento cómo pivoteamos y si alguien es adquirido cómo llenamos ese espacio hay alternativas viables y también hay otras preocupaciones financieras y o organizativas que afectan los caminos operativos y la viabilidad actual a diferentes áreas de infraestructura que deberemos estar analizando y repensar en cómo podemos salir a la superficie respecto de estos deep dives estos entendimientos y análisis tan profundos ¿verdad? Y luego hablemos del componente condiciones acá a partir de la teoría del cambio y también la fundación Mellon ha financiado investigación en la construcción de los COIs los catálogos entendiendo las necesidades de los proyectos de inversión estas son algunas condiciones que han surgido gracias a este trabajo al pensar en esa inversión dirigida cómo permitiría abordar todas estas cuestiones que de alguna manera implique menor implementación menos impacto en el ecosistema tiene que ver con el acceso y también la accesibilidad y también la implementación de los servicios en algunas áreas del mundo que el acceso móvil es tan importante el tema de soluciones abiertas son difíciles difíciles de implementar porque el acceso móvil es un tema la traducción obviamente trabajar las estructuras de costos inclusivos después confiabilidad y la prestación de servicios esto implica apoyo para desarrollo técnico mantenimiento actual y también algunos proyectos tienen mucha deuda técnica incluida entender la confiabilidad de las dependencias nodales y entonces para que el servicio sea más frágil que otros ¿verdad? también pensar en la interoperabilidad interdependencia que tiene que ver con los identificadores persistentes el desarrollo de normas y protocolos para habilitar el intercambio de información el descubrimiento y los fondos pensar creativamente cómo incentiva la colaboración y la integración entre los servicios para obviamente sabemos que hay un proyecto de publicación de la próxima generación es un proyecto muy bueno que habla de poder catalizar el espacio de la infraestructura además la pregunta inclusión y adopción muchas veces nos preguntan bueno bien si ustedes quieren aumentar el financiamiento a la infraestructura ¿alcanza para que una institución de ser obviamente con fines de lucro a pasar a ser una infraestructura abierta? entonces necesitamos apoyo dirigido a las organizaciones locales esfuerzos de capacitación incentivos financieros para la migración costos de migración y adopción de los servicios actuales o de hecho converger hacia un servicio de infraestructura abierta también lo que vemos estas redes las NRN son redes nacionales de investigación educación que apoyan obviamente estamos viendo un apoyo donde vemos apoyo computarizado para expandir la disponibilidad y en cuanto a la supervisión y a la responsabilidad y los que conocen a IOI o AI cree en la gobernanza entonces el apoyo financiero para construir una gobernanza intencional representativa hacia los proyectos no es algo que compita con la prestación de servicios ni es un pensamiento posterior sino que necesitamos proporcionar mecanismos financieros de supervisión para avanzar hacia esa madurez operativa también apoyar la documentación la planificación y a largo plazo y la apropiación o sea esto tiene mucho que ver con el tema de implementar y testear esto en la plataforma co-budget esta semana dándoles una mejor idea donde estas condiciones y causas provienen le pasaré el micrófono a Naomi Naomi va a tratar de ver cómo seguimos el resto de la semana Naomi gracias Kellen bueno voy a tomar el control de las diapositivas excelente bueno respiramos hondo gracias por mostrarnos el marco Kellen y ahora vamos a dedicar 10 a 15 minutos a pensar acerca de las seis áreas de necesidad que hemos priorizado para esta semana estas son las áreas de necesidad que priorizamos en función de las conversaciones y las investigaciones como dijo Kellen recién y estos son los títulos que van a ver así que si ya los vieron en la plataforma de CoBudget y en nuestro programa para las deep times o las renovaciones en profesionalidad estamos usando esta palabra esa opción gobernanza de la comunidad criticalidad y riesgo solidez financiera confiabilidad y seguridad técnica e infraestructura para preprint si van a ver que son cinco condiciones de reducción de costos para que pueda florecer en la con colaboración y la infraestructura de preprint es el ejemplo no voy a voy a ir recorriendo cada una para que vean dónde estamos entendiendo estas áreas y cuáles son nuestras ideas y cómo se podrían emplear los fondos si priorizamos alguna de estas áreas con nuestro fondo colectivo esta semana entonces mirando la parte de adopción primero esta es la última charla en profundidad mañana así que por favor vengan a este taller que va a facilitar Amy vamos a hablar de esto todos juntos para nosotros el desafío es que para que la infraestructura abierta sea la norma en investigación necesitamos elevar el conocimiento de la infraestructura abierta y sus servicios y desarrollar esa capacidad de darse alrededor de su uso para aumentar su adopción entonces desde nuestras conversaciones e investigaciones hemos escuchado que quienes toman las decisiones y usuarios se encuentran difícil a veces descubrir los servicios de infraestructura abierta y también luchan por elegir la adopción tiene dificultades para la adopción de un servicio incipiente en contraposición con uno ya establecido comercial ya conocido entonces para qué tendríamos que usar los fondos los 130 mil dólares que podrían ser posibles esta semana tenemos algunas sugerencias preliminares sobre los usos y para todas estas áreas son sugerencias preliminares que vienen de las recomendaciones de la investigación pero también existe la oportunidad en todos los tip drives o las charlas en profundidad a adoptar cualquier sugerencia y nada es en firme en este momento así que después de esta semana vamos a volver a analizar cómo administrar los fondos nuevamente así que por favor vengan a las reuniones en profundidad para sugerir sus propias ideas para la adopción acá tenemos algunas de las ideas que tuvimos nosotros entonces podríamos usar los fondos como subsidio para servicios de infraestructura abierta individuales para desarrollar planes de marketing y materiales para generar conocimiento y o materiales de capacitación para que la gente pueda desarrollar la capacidad de usar esos servicios y también podemos usar los fondos para subsidios para respaldar iniciativas locales para desarrollar participación comunitaria y programas que aumenten la adopción de la infraestructura abierta en sus comunidades o podríamos usar los fondos para desarrollar capacidad para que las instituciones se exploren adopten y contribuyan a alternativas abiertas a los servicios comerciales que usan actualmente y también para evaluar la migración y sus necesidades para poder pasar de un servicio comercial a uno abierto y después vamos a hablar de la gobernanza de la comunidad el desafío que vemos acá que vamos a discutir más tarde hoy en la charla de profundidad es que para que una gobernanza sea efectiva y significativa el desafío es que sea una de las piedras fundamentales para una infraestructura abierta viable y sostenible pero estas estructuras y procesos se consideran a veces obstáculos para que las organizaciones logren hacer las cosas con la capacidad que tengan y a veces se consideran como una distracción además no hay una sola manera correcta de estructurar la gobernanza las organizaciones necesitan capacidad y conocimientos para elegir un modelo adecuado dependiendo de sus factores internos específicos y del entorno externo entonces podríamos usar los fondos para apoyar subsidios para organizaciones individuales para que puedan contratar consultores y expertos y o convocar comités o grupos de trabajo con las partes interesadas para evaluar la gobernanza existente y desarrollar planes para descentralizar más todavía su toma de decisiones y también podemos usar estos fondos para otorgarlos a organizaciones individuales para desarrollar capacidad y recursos para mejorar la transparencia de su gobernanza la participación en su gobernanza y también el funcionamiento significativo de sus mecanismos de gobernanza comunitaria y finalmente podríamos usar los fondos como comunidad para crear conocimiento como por ejemplo un playbook o un conjunto de estudios de casos para explorar realmente lo que se necesita para crear un sistema viable mínimo de gobernanza comunitaria tercer lugar tenemos infraestructura crítica y en riesgo el desafío acá es que con frecuencia la infraestructura no se ve hasta que hay una alteración del servicio en años recientes hemos visto las ofertas de infraestructura con y sin fines de lucro en la cual todo el mundo confía para investigación y en el ecosistema académico que lucha para mantener un financiamiento estable y por no ser comprada por las entidades con fines de lucro esto plantea un riesgo constante de cierre o de compra o de venta al mejor postor porque no tienen fondos entonces si esta área es financiada algunas ideas incluyen brindar fondos puente para infraestructura abierta que necesitan soporte para poder continuar cuando sus fuentes de financiamiento anterior han sido alteradas puede haber fondos de emergencia para contingencias no planificadas como las que presentan una amenaza existencial en la organización puede haber fondos para asesoramiento legal que ayuden a las organizaciones sin fines de lucro a florecer a pesar de las amenazas de las organizaciones con fines de lucro y finalmente se pueden hacer reuniones para debatir la recompra por parte de la comunidad para comprar infraestructura académica para en vez de que la compren las organizaciones sin fines de lucro con fines de lucro bueno entonces ahora la solidez financiera Tony va a hablar de esto después pero como preview les digo que según nuestra evaluación para la salud de las 18 organizaciones sin fines de lucro en el sector académico de investigación hemos encontrado que muchas de ellas confían en una sola fuente de ingresos tienen dinero insuficiente a mano para contingencias y tienen excesivas responsabilidades y obligaciones en relación con sus activos y tienen subinversiones en recursos humanos y este aumento esto aumenta su vulnerabilidad a las situaciones financieras externas y elimina su capacidad para desarrollar reservas operativas críticas y todo esto puede ser problemático para la la sostenibilidad a largo plazo de estas organizaciones que brindan servicios duraderos a largo plazo para el sector académico y de investigación y acá ¿qué podemos hacer? bueno con algunos fondos las primeras acciones que se podrían tomar pueden crear recursos y materiales de capacitación que ayuden a dilucidar cómo reducir las obligaciones manejar los costos y aumentar los ingresos y por ahí también vamos a hacer guías para recaudación de fondos podríamos realizar reuniones financiadores para explorar servicios compartidos para ayudar a compartir los costos entre las sin fines de lucro en cuanto a algunas operaciones para desarrollar conocimientos financieros también y planificación de capacitación para poder mantener el bienestar financiero de la organización y podríamos tercer lugar desarrollar capacidad para respaldar planificación financiera o esfuerzos de diversificación de cartera o de recaudación de fondos el quinto en la lista y el último de las condiciones transversales es la confiabilidad y la seguridad técnicas open source brinda una alta gran flexibilidad a los desarrolladores ingenieros para desarrollar el trabajo sobre la base de otros e innovar más rápido en respuesta a las necesidades de la comunidad y esto crea un ecosistema de tecnologías abiertas que son mutuamente interdependientes pero algunos de los proyectos abiertos sufren porque siempre le faltan inversiones para mantener la infraestructura es muy difícil también mantener el desarrollo de la comunidad incluso cuando la comunidad está bien establecida y en general acumulan deuda técnica y esto lleva a una mayor vulnerabilidad en todo el ecosistema de open source entonces ¿para qué podemos destinar los fondos? Bueno desarrollar subsidios para servicios de infraestructura abierta para desarrollar conciencia de los riesgos latentes en su infraestructura técnica y de recursos humanos y desarrollar estrategias de migración también se puede desarrollar un sistema de monitoreo de riesgos para evaluar dependencias la solidez y otros problemas para guiar las decisiones y la asignación de recursos y finalmente se pueden usar para apoyo financiero para manejar o gestionar los costos de mantenimiento y finalmente la infraestructura de los preprints o para preprints voy a hablar en la próxima charla en profundidad para después de esta sesión pero el desafío que vemos acá es que los preprints brindan un rápido acceso a la producción científica brindan una mayor participación más equitativa en la academia y es un espacio valioso para experimentar cómo compartimos y revisamos la producción académica sin embargo este ecosistema de preprints no es sostenible financieramente la mayoría de los preprints no son compartidos ni revisados en infraestructura abierta y los servicios de preprints liderados por academia existente se enfrentan significativos riesgos y competencia de las entidades comerciales y otras soluciones privadas entonces podemos planificar soporte de préstamos para los servicios de preprints existentes para que investiguen requisitos técnicos y que exploren la factibilidad de cambiar a soluciones abiertas existentes para sus servicios podemos reunir un workshop de diseño para generar nuevas ideas para financiar para modelos financieros para sostener los servicios de preprints abiertos y o respaldar estos modelos sin alterar los existentes y podemos hacer reuniones para reemplazar los servicios de preprints las iniciativas para mejorar la participación equitativa y o los subsidios a los líderes de la comunidad desde los grupos con menos atendidos para poder iniciar o mantener iniciativas de respaldo de preprints abiertos en sus comunidades esas son las seis áreas de necesidad a las cuales hablamos de las cuales hablamos esta semana cuando hablamos de la precipitación participativa entonces rápidamente recapitulamos tenemos 130 mil dólares comprometidos por IOI University of Palos y Simon Foundation que vamos a compartir igualmente entre todas las personas que se han inscrito para que se les asignen fondos esto es literalmente compartir el poder de la toma de decisiones ustedes van a tener un presupuesto para votar con los pies y al votar en esta plataforma van a señalar cuáles son las áreas que deben priorizarse en función de sus ideas los fondos van a permanecer en la plataforma básicamente como una herramienta de voto y no necesitan asignarlos todos juntos no sabemos cuántas personas probablemente tengan algunos miles de dólares tienen que asegurarse de asignar todos los fondos para el plazo de las 10 de la mañana del viernes eso sí pueden ir asignándolos así que bueno tenemos preguntas acerca de qué vamos a financiar específicamente espero que las ideas y sugerencias que les he dado ayuden a pensar en el tipo de nivel de proyectos que podrían ser factibles para estos fondos pero todavía no están determinados repito y vamos a tener más conversaciones después de esta semana lo que estamos haciendo esta semana es enfocarnos en el proceso para ver cómo funciona este tipo de financiamiento participatorio el dinero es real y las áreas de necesidad son reales así que vamos a ver qué áreas reciben la mayor cantidad de fondos y vamos a priorizar quizás esas conversaciones a futuro así que por favor pongan sus dólares donde realmente les interesa explorar más o que avance más o piensan que realmente es crítica ese financiamiento adicional al final vamos a compartir una síntesis de los comentarios que hayamos escuchado acerca de las asignaciones presentadas para el viernes y también vamos a compartir los próximos pasos sobre la asignación de los fondos hay muchas oportunidades para que ustedes puedan hacer esos comentarios pueden usar los documentos compartidos en las secciones en profundidad pero también vamos a compartir en el email de recapitulación todos los accesos para que ustedes puedan analizar todos estos medios de comunicación pueden usar la función de comentarios en la plataforma de CoBudget en cada una de las áreas y también por ahí pueden ver áreas donde ustedes quisieran postularse u otras áreas donde quisieran invertir así que lo que se les ocurra hemos basado los desafíos que planteé sobre nuestras investigaciones hasta ahora pero quizás ustedes planteen nuevos desafíos así que bueno entonces voy a cerrar aquí y los veo en el chat tenemos un par de preguntas tenemos un tiempito después de un rápido ejercicio para responder las preguntas preguntas al final así que cierro acá Ketlin dice que sí lo que queríamos hacer es darles la posibilidad de probar el financiamiento colectivo vamos a entrar en un espacio imaginario y este ejercicio de mecanismo de copresupuestación es un mecanismo que lo conocemos hace décadas y que se ha utilizado en Brasil y también para compartir el poder de un presupuesto específico no el total presupuesto de una ciudad pero quizás para algún área de la ciudad un área donde los ciudadanos pueden decidir entonces entonces si estuviéramos a cargo de el presupuesto colectivo de una ciudad ¿en qué lo invertiríamos? si ustedes han participado de uno de estos ejercicios antes sería excelente si lo han hecho localmente estamos en una ciudad compartida imaginaria y que queremos que sea más ambientalmente protegida y es una ciudad imaginaria ¿no les encanta? la ciudad tiene un presupuesto y ¿cómo va a invertir ese presupuesto anual? ¿cómo lograr que nuestras ciudades sean más ambientales? y obviamente hay ideas para sugerir ¿y qué vamos a hacer? 300 dólares cada uno del presupuesto de la ciudad asignado hacia estas ideas de proyecto crear un hotel para los insectos paneles solares un menú más ambiental y también un festival de música carbono neutral para generar conciencia crear un parque nacional o hacer un ejercicio para generar nuevas ideas entonces voy a compartir pantalla a ver si lo puedo hacer dejaré de compartir dejaré de compartir y comparto la que viene les estoy mostrando ahora es un documento compartido página 8 del documento y con el cursor pueden ir siguiendo lo que les digo lo que no entraron en el documento compartido todavía lo voy a compartir para que ustedes puedan participar de esta práctica de este ejercicio hay algunos cursores ya que estoy viendo gracias por compartir el link y mientras lo estábamos hablando obviamente acá tenemos la lista en orden alfabético por el nombre de pila y vemos acá entonces que queremos que hagan a ver lo voy a hacer en vivo tenemos 300 dólares los pueden invertir todos de una vez en partes y corten y peguen y entonces ponen la plata donde quieren que vaya haga lo mismo a ver dónde van a poner la plata espero que sientan el poder del dinero control x control c qué gran diferencia control control x control con control c duplicas la plata confiamos en ti confiamos en ti Josh Jeff 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 es irresistible nada nada es apruebada de errores gracias Jeff por acompañarnos en este camino increíble ver los resultados paneles solares bueno creo que paneles solares va a ganar vamos paneles solares cuidado con el resaltador hay algunos de ustedes que están pensando en dónde invertir los últimos 100 perfecto no dupliquen la plata entonces a partir de este ejercicio tan breve si fuéramos los planificadores presupuestarios de la ciudad obviamente agregar paneles solares a la biblioteca pública y también transformar en un parque nacional las tuberías locales pero los gerenciadores obviamente van a invertir acá y obviamente también algunos quieren crear un hotel para insectos en el bosque local o cambiar el menú bueno pueden poner la plata donde quieran espero que esto los ayude a ver cómo es el presupuesto participativo Jeff gracias gracias qué útil por tu aporte y obviamente me acuerdo de las investigaciones previas y hay otros links que hablan de presupuesto participativo gracias Jeff por compartir volvamos a las diapo Caitlin las paso yo las pasas vos perfecto estaré de vuelta con ustedes ya 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 gracias por la participación de ustedes fue divertido y muy rapidito pero bueno ustedes también lo pueden practicar en la plataforma de co-budget y también para habilitar infraestructura abierta bien hemos hablado un montón y ahora Caitlin obviamente también puedes participar entonces si algunos de ustedes después de esta diapositiva pueden retirarse pero el resto del tiempo en los próximos 20 a 30 minutos lo vamos a dedicar a espacios de intercambio obviamente vamos a hablar de una sala de co-budget si les interesa si ustedes no saben a dónde ir dónde asistir vamos a pueden de alguna manera ir a la sala de encontrar nuestro camino para de alguna manera entender mejor el área de co-budget la parte descriptiva las sesiones tienen que ir a esta sala y obviamente hay salas donde una sala donde ustedes quieran hablar entre ustedes y no con la gente de IOI hay una sala de discusión abierta y tipear en el chat el zoom cinco minutitos de logística a ver qué viene enseguida en una hora en una hora haremos una sesión muy profunda en causas y condiciones de financiamiento vamos a tener algunos afiliados de investigación expertos en gobernabilidad y después y otros temas después Tania y por supuesto Tania Hernández Ortiz ella va a hablar de riesgos vulnerabilidades de organizaciones y fines de lucro entonces si les interesa la parte de la investigación y también intercambiar ideas lo que podemos hacer para mejorar lo que ya estamos haciendo ahora en infraestructura abierta por supuesto tendremos panelistas de organizaciones diferentes y vamos a hablar de áreas donde no hay proyectos exclusivos todavía pero vamos a analizar cuestiones nodales y los desafíos por ejemplo lo que es la infraestructura de riesgo la infraestructura crítica confiabilidad y seguridad y también la adopción de servicios de infraestructura abierta luego de estas reuniones profundas o deep dives y gracias a los que asistieron hoy temprano o anoche a las sesiones hands on participativas del piloto sobre financiamiento colectivo vamos a aprender cómo asignar recursos hablar interactuar con vuestros pares entonces priorizamos primero entender el proceso tratar de ver cómo se hace esto de manera transparente cómo se hace con la información que tengamos cómo compartir juntos el presupuesto entonces asistan por primera vez o de manera reiterada estas sesiones de co-budget y que tendremos representantes del equipo de IOI y de Greater Dan que nos está ayudando en el proceso y estamos en tiempo estamos miércoles estamos en el Deep Dive y quisiera comentarles que a las 8 hoy de la noche GMT quizás a la 1 hora del Pacífico y a las 4 hora de Nueva York es el límite para unirse al co-budget si ustedes quieren participar del ejercicio de presupuestación depende de la cantidad de personas inscriptas la gente de IOI estará ahí disponible sabemos también que hay algunos que ya entraron en la plataforma de co-budget pero para ver el piloto de esta semana ustedes pensarán bueno esta semana quizás no me conviene todo bien de ser así y si entraron ya a la plataforma por favor avísenos para no asignarles por supuesto fondos a ustedes y quisiéramos asignar fondos a los que quieran aprovecharlos en este ejercicio obviamente unirse y decidir no participar no tiene nada de malo creo que pueden usar obviamente lo slack que es una modalidad de comunicación y así lo podremos manejar perfecto gracias bien entonces si ya están en la plataforma la fecha límite a las 10 GMT el viernes y sabemos que el jueves necesitan haber asignado los fondos ya no todos de una vez pero de alguna manera necesitan comenzar a asignar porque vamos a compartir los resultados en vivo en la primera sesión de la cumbre del día viernes bien entonces antes de ir a las salas simultáneas queremos saber dónde están ubicados en un minuto tipeen en el chat de zoom y no aprieten go porque queremos ver qué es lo que han aprendido y bien que han aprendido hoy de financiamiento colectivo si hay algo más interesante que han aprendido por favor también típenlo pero no lo ingresen todavía un minuto terminen de tipear y siéntanse en total libertad obviamente continúen tipeando si quieren seguir tipeando bueno ya está hay algunos que han compartido ya lo aprendido muchísimas gracias sigamos leyendo lo que han posteado cada uno vamos a ir ahora asignando las salas simultáneas gracias a todos por estar y algunos se están yendo gracias por estar si quieren luego ir a las salas simultáneas se quedan unos minutitos más con nosotros y los asignaremos gracias 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 a todos por estar bueno bien las salas de debate simultáneo ya están habilitadas a ver entonces que vamos a hacer regístrense en las salas simultáneas abajo de la pantalla de zoom hay tres puntitos cliquen ahí y aparecen break out rooms hay puntitos al lado del título de las chau